Aquí tenemos un ejemplo donde hay una viga empotrada libre con una carga uniformemente repartida a todo lo largo y me piden que la dimensione y la verifique con un perfil normal del tipo WT Estos serían los datos correspondientes al material que se va a utilizar en este caso acero y la flecha máxima, la longitud sobre 600 Imaginemos que esto por ejemplo podría ser la proyección de un balcón de un edificio ¿Cuáles son las etapas que tenemos que seguir adelante? En primer lugar, determinar las reacciones de vínculo aquí y con las reacciones de vínculo sacar los diagramas de características que yo voy a dibujar aquí debajo Una vez que ya tengamos esos diagramas de características es decir, sabemos qué efectos produce este estado de carga sobre la estructura vamos a dimensionar En esta situación en particular vamos a tener solamente diagrama de corte y diagrama de momento aquí debajo No vamos a tener diagrama de fuerza axil porque no hay cargas horizontales actuando de esta manera Con lo cual, seguro que vamos a dimensionar a la flexión simple plana porque vamos a tener únicamente diagrama de momentos Por supuesto que al perfil lo vamos a aprovechar lo mejor posible con sus cualidades utilizándolo en forma vertical y con ello tenemos que va a resistir el máximo esfuerzo posible Luego haremos una segunda etapa que será la verificación al corte Es decir, la verificación de las tensiones tau En ese caso tendremos que trabajar también con características del perfil ya adoptado en la etapa anterior y finalmente el último cálculo que se hace porque ya en estas dos etapas habríamos comprobado que resiste la solicitación que está soportando la estructura En una última etapa verificaríamos la flecha que está aquí debajo Esa etapa de verificación de flecha es al mero efecto de que el ojo humano no pueda captar la deformación que ha sufrido la estructura Pero ya no involucra la resistencia de la estructura en sí Cuando hemos cumplido estos dos pasos sabemos que la estructura va a soportar el estado de carga Cuando cumplamos este tercer paso sabremos que a la vista la estructura queda con una estética que hace que el ojo humano no detecte la deformación que es la que se va a presentar en su valor máximo en este extremo Aquí a la derecha podemos ver el planteo de las tres ecuaciones fundamentales de la estática para un sistema plano Sumatoria de fuerzas en X o horizontales Sumatoria de fuerzas en Y o verticales y sumatoria de momentos respecto a un punto A En nuestro caso, ese momento podríamos tomarlo respecto al empotramiento como lo hice yo Observemos aquí De la ecuación número 1 no hice ninguna cuenta porque no había fuerzas horizontales y no tenía espacio para mostrarlo en la pizarra Entonces, de la ecuación número 2 tenemos que la reacción vertical hacia arriba contrarresta a Q por la longitud de la barra que me daría la carga P equivalente que estaría concentrada en el medio de la barra en cuestión Con lo cual la reacción vertical es Q por L Y después tenemos la ecuación 3 aquí debajo que este momento antihorario es compensatorio del momento que generaría la carga concentrada que vimos en el punto anterior multiplicado por el brazo de palanca que no es ni más ni menos que la mitad de la longitud que se ve aquí Con lo cual la reacción de momento es Q por L al cuadrado sobre 2 Aquí tenemos los tres diagramas de características típicos que corresponden a una situación en el plano Como podemos ver, el momento máximo se da en el empotramiento y el corte máximo también se da en el empotramiento Con lo cual dimensionaremos aquí y también verificaremos en la misma sección solo que en diferentes fibras Para el dimensionamiento, como solo tenemos diagrama de momento lo haremos a la flexión simple plana y luego verificaremos al corte en esta sección Aquí podemos ver la instancia del dimensionamiento La tensión tiene que ser el cociente entre el momento flector respecto al eje X y el módulo resistente respecto al mismo eje que obviamente para el perfil doble T es el mayor y por eso se utiliza este tipo de perfiles porque las características lo hacen adecuado a la solicitación en cuestión Despejando, tenemos que WX sería el valor del momento Aquí hay que uniformar todas las unidades con respecto a las que teníamos en la tensión admisible y el valor obtenido de cálculo me sirve de referencia para ir a la tabla de perfiles normales doble T y seleccionar un perfil que tenga un módulo resistente WX mayor o igual que el calculado Una vez que yo ya tengo ese valor comercial lo único que tengo que hacer es verificar que la tensión de trabajo sea inferior a la tensión admisible y pasar luego a la etapa de la verificación al corte Teniendo ya el perfil hago la comprobación de que la tensión de trabajo es menor a la tensión admisible Coloco aquí el valor del momento máximo lo divido por el módulo resistente comercial y compruebo esta tensión Una vez que tengo determinado el perfil puedo leer en el mismo renglón de la tabla los valores que le corresponden al momento de inercia respecto al eje X el momento estático de primer orden de la media sección y el espesor del alma del perfil Con esos valores yo voy a realizar la verificación de la tensión tau en esta sección que es el empotramiento con el corte máximo que vale Q por L Aquí a la derecha he realizado la verificación tendríamos la fórmula de coliñón con su expresión Q por el momento estático sobre el momento de inercia sobre el ancho que está cortando la carga y aquí he reemplazado con los valores que se corresponden con este ejemplo Q por L que sería el valor del corte máximo este valor salía de la tabla este valor salía de la tabla y ese es el espesor del alma porque si ustedes se fijan una carga que venga descendiendo de esta manera en un principio corta este ancho pero luego corta este que es mucho más angosto y al momento en que he acumulado la media sección y maximicé el momento estático de primer orden estoy cortando justamente ese ancho que es muy pequeño con lo cual en los perfiles laminados tenemos que tener en cuenta que esta combinación sea la peor posible el más grande que se puede obtener aquí con el más chico que se puede obtener aquí y justo en esta sección coinciden a la altura del eje baricéntrico es muy normal que esta tensión tau dé muy inferior al valor de la tensión admisible que era un dato propio del problema pero eso no nos debe preocupar porque ya hemos dimensionado a la flexión es el mínimo perfil que puede resistir este estado de cargas una vez que hemos llegado hasta esta etapa sabemos que la pieza no solamente la hemos dimensionado sino que la hemos verificado al corte y habiendo verificado al corte sabemos que desde el punto de vista de la resistencia el material va a poder soportar a este estado de cargas sin tener ningún tipo de inconveniente para la verificación a la flecha sabemos que esta barra empotrada libre aquí se va a deformar en su máxima expresión en el extremo libre y esa será la magnitud que calculemos nosotros con esta fórmula que está aquí las variables que aparecen en la fórmula las tenemos todas Q pertenece al estado de cargas L a la longitud de la barra JX ya lo hemos obtenido una vez que seleccionamos el perfil en la primera de las etapas que era el dimensionamiento a la flexión y E que es el módulo de elasticidad longitudinal del material yo no lo había planteado pero también es un valor conocido porque si utilizamos un determinado material como el acero E valdría 2.100.000 kg sobre cm2 con lo cual también constituye un dato del problema porque es una constante que se debe al material con el que estará construida nuestra estructura en este caso un perfil laminado lo único que tenemos que hacer es volcar los valores numéricos en esta fórmula y comprobar que esa I me dé inferior a la longitud L medida en cm sobre 600 por supuesto que acá debemos uniformar todo el sistema de unidades es posible que esta verificación funcione perfectamente es decir la flecha que nosotros calculamos esté por debajo del valor admitido pero podría suceder también que esta flecha no verifique con lo cual nuestro problema ahora es otro ya no es un problema de resistencia porque ya sabemos que con las dimensiones que le hemos dado al perfil y que acá están expresadas en el momento de inercia la estructura resiste este estado de carga el problema ahora es que estéticamente aquí se deforma más de lo que a nosotros nos permiten que se deforme con lo cual la única alternativa es incrementar las dimensiones del perfil porque no vamos a cambiar de material ni podemos cambiar el estado de cargas ni la longitud de la pieza entonces incrementando solamente el valor del momento de inercia tomando un perfil de mayor denominación que el que habíamos tomado en origen me va a permitir que esta flecha esté por debajo de la longitud sobre 600 pero ojo si nosotros debemos aumentar el momento de inercia tomando un perfil de mayores dimensiones también deberemos recalcular el dimensionamiento es decir la tensión sigma que por supuesto nos dará bastante menor que el valor admisible y también la verificación a las tensiones tangenciales tau que me van a dar aún menores de lo que me habían dado anteriormente porque por supuesto este momento de inercia estará asociado a un perfil que también tiene asociado su módulo resistente WX su momento estático de primer orden SX y obviamente su espesor del alma de la sección entonces como conclusión cuando nosotros tenemos una situación como esta lo que hacemos es determinamos las regiones de vínculo y con ellas los diagramas de características estos diagramas me permiten a mí elegir la fórmula del dimensionamiento una vez que he dimensionado a la flexión simple plana hago la verificación a las tensiones de corte ahí estaría terminada nuestra etapa en la cual sabemos que la estructura puede resistir este estado de cargas y finalmente hacemos la verificación a la flecha que lo que nos permite es determinar cuál es la máxima deformación que estaría sufriendo y si es o no posible que el ojo humano la perciba si la flecha no llega a verificar debemos incrementar las dimensiones de nuestra estructura y con ello lograremos que nuestra flecha esté por debajo del valor admitido por supuesto que si debemos incrementar las dimensiones para achicar la deformación que se produce acá por lógica también se van a tener que reducir las tensiones sigma que calculamos en esta etapa y las tensiones tau que calculamos en esta etapa de verificación al corte de verificación de verificación de verificación es